Sí, nosotros la semana pasada estuvimos visitando a varios legisladores por nuestra preocupación fundamentalmente por el proyecto de ley que elimina las RUPES y en esa oportunidad cuando nos reunimos con la legisladora Martínez Allende le planteamos que seguían las dificultades en la obra social, en la EXI-PAUS y de allí surge la necesidad de convocar a los directores, a la presidenta y a los vocales para hablar sobre ese tema. Así que básicamente ayer rondó la reunión en el tema de la cobertura de las personas con discapacidad nosotros fuimos con la comisión con varios representantes, también había gente de ASDU y del CAT y de Mesa de Salud a plantearle que por más que Margarita Gallardo lo niegue y hable que la resolución 155 que ella promueve habla de la cobertura del 100% de todas las prestaciones de acuerdo a la ley 24.901 no se está cumpliendo. Uno de los temas que más tiempo llevó fue por ejemplo el tema del coseguro que cobra la clínica ahora que para una consulta común va de entre 100 y 120 pesos pero para médicos itinerantes o para por ejemplo en estimulación temprana puede llegar hasta los 600 pesos que esto tiene que ser cubierto por la obra social más allá de que ella intentaba explicar que no fue una determinación de la obra social que fueron los profesionales sea como sea la obra social tiene que cubrir el 100% si le haya ocurrido a quien se le haya ocurrido problemas con las ayudas económicas que es un tema recurrente gente que está en Buenos Aires y no tiene la ayuda económica de 500 pesos que ya sabemos que es insuficiente pero si encima no se les paga problemas burocráticos desde autorizar órdenes y demás y la verdad es que bueno no quedamos conformes porque la presidenta del IPAUS Margarita Gallar primero desconocía lo que se le planteaba buscaba intencionalidad política y después el maltrato que suele tener hacia las personas con discapacidad la forma respectiva en que habla la verdad que no quedamos muy conformes En cuanto a lo que tiene que ver con la postura de la legislatura bueno, ¿cuál fue la misma ante estos temas que se han abordado? Mira, los legisladores que hablaron realmente lo que pasa es que es tan lógico y tiene tanto sentido común que si vos querés políticamente alinearte con Margarita Gallardo te tenés que quedar callado que fue lo que sucedió los legisladores del Frente para la Victoria prácticamente no hablaron y el resto de los legisladores les planteaban esto porque por ejemplo, vamos al ejemplo que le estaba dando el coseguro le cobran 100 pesos la consulta a la persona con discapacidad 100 pesos de coseguro a la persona con discapacidad nosotros lo que planteamos es que en el padrón ya que hicieron un reempadronamiento a la obra social de las personas con discapacidad le envíen ese reempadronamiento ese padrón a la clínica y a todos los prestadores entonces cuando una persona va a hacerse atender salta en el padrón que a esa persona no le tienen que cobrar el coseguro y de última que se lo facturen a la obra social si corresponde que se lo facturen a la obra social entonces, después, ¿qué tiene que hacer la obra social? cobrárselo al gobierno pero claro, ellos reconocen que el gobierno con las nuevas leyes y demás aún así le debe 36 millones de pesos solamente el año pasado a la obra social ¿qué se hizo para recuperar eso? no dicen nada no es que la obra social es solidaria y tiene que hacerse cargo de los gastos que aparte las cosas que puede llegar a decir por ejemplo, que dice que las personas con discapacidad le piden hasta que lo deriven un SPA con mucho desprecio no es solamente que la obra social se tiene que hacer cargo la obra social de lo único que se tiene que hacer cargo es de cobrarle esa deuda al Estado entonces, si vos le estás sobrecargando 100 pesos a cada persona con discapacidad lo que estás haciendo es que el gobierno tenga que pagar 100 pesos menos por cada consulta ¿se entiende? y esto es lógica pura eso se lo plantearon también los legisladores le plantearon qué había hecho la obra social para recuperar estos 36 millones que se generaron solo en un año ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video